Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? En casita, camarita, vengan, sepa acá porque vamos con toda la información del pronóstico del tiempo y es que continúan las altas temperaturas en gran parte del territorio, aunque los aguaceros no ceden. Es el caso del noreste del país y es que en Tamaulipas se pronostican lluvias puntuales muy fuertes, por lo que le pedimos estar alerta. Podrían aumentar los niveles de los ríos y los arroyos provocando deslaves e inundaciones. La temperatura máxima será de 35 grados y la mínima será de 17. Ahora seguimos en la región centro-norte, donde caerán lluvias aisladas sobre aguas calientes. Igual se esperan fuertes ráfagas de viento y polvaredas. Aquí el termómetro alcanzará la máxima de 35 y la mínima de 14. Continuamos, y es que para el centro-oeste y este del país se pronostican fuertes aguaceros y es el caso de mi hermoso estado de Veracruz, por lo que también hay riesgo de deslaves e inundaciones. Esto se suma a un sofocante calor, no se salvan del calor en mi tierra. Una máxima de 38 y una mínima de 26. Finalmente, para la Ciudad de México, en la tarde podrían tener intervalos de chubascos que podrían acompañarse de tormentas eléctricas y granizo. La temperatura más elevada será de 29 grados y la mínima será de 12. Con esto finalizamos el pronóstico del tiempo. Yo soy Marta Abriano, les mando muchísimos besos y regreso a la camarita con Cristian y Roberto. Así que para allá. Gracias Marta. Nos vemos el día de mañana.